La antigüedad es uno de los restos arqueológicos más extremos que existe, un objeto fuera de su tiempo. Se trata de un artillo de madera y hierro, sin resquicio para la duda. Estamos frente a una herramienta humana, pero hay un problema. Se ha datado en una antigüedad mayor de la atribuida a los primeros seres homínidos que existieron. El llamado martillo fósil fue hallado en 1934 junto a la localidad de London, en Texas. Se encontraba incrustado en el interior de una roca. Ese detalle, que apuntaba a una antigüedad extrema, provocó que durante años nadie se atreviera a investigarlo. Estuvo en la vitrina de un pequeño museo de Texas durante mucho tiempo. Nadie quiso reparar en él hasta que cayó en manos de otros investigadores, ajenos a los del Museo Somerville, en donde se encontraba condenado al ostracismo. Quienes hicieron cargo del que se están influenciados por ciertas corrientes evolucionistas, favorecieron la posibilidad de análisis detallados. El objeto está formado por dos elementos bien diferenciados, el mango y la cabeza. El mango es de madera, pero dicha madera se encuentra petrificada. La parte interior por hoja se ha transformado en carbón. La madera petrificada de este modo se encuentra en el entorno de Texas de forma abundante. Es la consecuencia de un proceso geológico normal mediante el cual la madera muy antigua acaba convirtiéndose en piedra. Sin embargo, para que esto ocurra deben haber transcurrido nada menos que 140 millones de años. Este es el primer dato desestabilizador que proporciona este objeto. Y es lógico, puesto que los primeros homínidos no surgen hasta hace 7 millones de años y no fue hasta hace 2 cuando nuestros ancestros comenzaron a fabricar herramientas. Respecto a la cabeza del martillo, el misterio es todavía mayor. Recientemente se han efectuado nuevos análisis del mismo en el Instituto Metalúrgico de Columbia, en Ohio. Está formado en un 96,6% por hierro, en un 2,6% por cloro y casi en un 1% de azufre. Esto quiere decir que es de hierro casi puro y que por tanto fue fabricado utilizándose avanzadas técnicas metalúrgicas. Se efectuaron además varias radiografías del objeto. De su análisis se dedujo que durante su fabricación fue purificado y endurecido en suma. La tecnología empleada para la confección de la herramienta es reciente, pero la adaptación del objeto es inequívoca. Además, la roca dentro de la cual estaba este opar se adaptaba desde una era geológica antiquísima. 140 millones de años. Diza roca, señalamos estudiosos, se sedimentó después de la fabricación del martillo. Poco después de haber sido encontrado el objeto, los estudiosos separaron la piedra del martillo. Aquello provocó una muesca en la parte superior de la roca. Parecía formar parte de algo parecido al recubrimiento del objeto. Dicha muesca también ha sido analizada. Formada por hierro en cuatro quintas partes, contiene silicio, azufre, calcio, potasio y cloro. La distribución de dichos elementos hablan del resultado de un proceso poco común. Al estar fundida la cabeza del martillo con la roca, se ha sospechado que dicho proceso podría deberse a la presión atmosférica. Una presión que sería distinta de la actual. Este hecho, indiscutiblemente, nos obliga a pensar nuevamente en la extrema antigüedad del artefacto. Como explicación natural, se ha propuesto la posibilidad de que la cabeza del martillo perteneciera a hierro procedente de un meteorito. Sin embargo, los elementos hallados en la pieza arqueológica no coinciden con los que sería de esperar de una roca procedente del sistema solar. Además, el proceso posterior habría originado impurezas en el metal que no se habrían escapado del escrutinio de los laboratorios que participaron en el análisis. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los objetos más desestabilizadores que existen en el registro fósil. Ha sido datado de una época en la que sobre la faz de la Tierra corrían los dinosaurios. Entonces, no existían ancestros nuestros. Faltaban muchos, muchos millones de años para que apareciéramos. Pero el martillo ha sido fabricado por manos como las nuestras. Y todavía no hay explicación racional que justifique su presencia.